¿Dónde salen ustedes? ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos a lanzar! ¡Joya, joya del requisto! ¡Edit Quintana! ¡Ahora sí! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡No les salen ustedes con la mano arriba! ¡Enrique! 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 ¡Salud! ¡Oquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echúzalo! ¡Vamos! 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 ¡Solid! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos! 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 por un aniversario de mis producciones la finalidad de este año en junio su lema salida, su lema salida, su lema salida broma, ruiz, 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 ruiz. Tienes un aumento de los huelas, ¡Tienes un aumento de los huelas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Tienes un aumento de las huelas, ¡Solid, salud! ¡Solid, salud! ¿Quién está aquí? ¡Solid! ¡Solid! ¡Vamos bailando! ¡Vamos a ver qué van a hacer! ¡Vamos de toda la mujer! ¡Vamos de todas las mujeres! ¡Eh, eh, con esta mía! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!